Un simple rumor de barrio fue suficiente para que la Fiscalía iniciara proceso contra una mujer que, según su vecina, era hermana del Mono Jocoy. La Fiscalía, que primero creyó el chisme de la vecina, acaba de ordenar la devolución de todo lo que había ordenado incautarle. ¿Qué tal esto? La señora María Idalia Balaguera de Medina, quien vive en Girardot, Cundinamarca, perdió los cuatro supermercados que había logrado conseguir con su trabajo, por los rumores callejeros según los cuales ella era hermana del Mono Jocoy. El voz a voz de los vecinos se volvió noticia criminal cuando un supuesto desmovilizado de las FARC declaró en la Fiscalía que María Idalia sí era familiar del abatido jefe guerrillero. No compartimos esa parte. Para comprobar que no tenía ningún parentesco con el guerrillero, la señora Balaguera se sometió a un examen de ADN que descartó que pudiera tener parentesco con Víctor Julio Suárez alias Jorge Briseño alias Mono Jocoy. Con esta prueba científica, la Fiscalía desechó el caso contra María Idalia. Me siento feliz de ver que de verdad ha habido este resultado. Según el abogado de la señora, no solo hay que investigar al falso testigo, también a todas las personas que participaron en la investigación, avalaron su versión sin más investigaciones y le causaron grave perjuicio porque nadie quiso volver a su supermercado. Agentes del DAS que fueron los que sin ningún tipo de verificación recibieron al presunto guerrillero que dijo que mi clienta iba a ser hermana del Mono Jocoy. Por eso, María Idalia Balaguera instaurará una demanda contra el Estado por los daños y perjuicios ocasionados a ella y toda su familia. Que vale la pena aclarar otra vez, nada tenía que ver con el guerrillero.